Hola, mi nombre es Alexandre Augusto y trabajo en la DocuSign University ayudando a las personas a aprender cómo salir de la trampa de los acuerdos a través de capacitación especializada. Trabajo en São Paulo, Brasil, pero brindo capacitación en inglés, español y portugués para clientes en varios países. Además del trabajo, disfruto entrenar, pasar tiempo con familiares y amigos y también escribir. DocuSign University está ayudando a miles de clientes en todo el mundo a aprovechar al máximo el DocuSign eSignature CLM y ahora DocuSign IAM. Visita nuestro sitio web en www.dsocustomers.docusign.com y disfruta del más variado contenido que allí encontrarás.